Yeah, Medellín, Lugano, DJ Ala, Jason, you know, así es, DJ Ala Ala Cuando llego a la disco nadie me cobra la entrada Cuando pido de tomar no tengo que pagar nada Pidamos una botella yo la quiero ver a ella Yo la voy a impresionar va a ponerla a volar Mucho le voy a gastar después yo le voy a dar Mucho gusto a mastar yo te voy a robar Y te llevo a un lugar que mucho te va a encantar Te voy a enamorar y de mi vas a escuchar Tu me gustas y eso me asusta Soy el parcero vengo del ghetto y vine a romper Tu me gustas y eso me asusta Y apenas te veo pierdo el control voy a enloquecer Tu me gustas y eso me asusta Y yo no lo creo que tu y yo nos vamos a comer Hola mami dovecey mira aquí llego la ley A mi me llaman el rey what you thinking what you say JJJ mejor no copie yo con esto voy a tope Robo culos a la roque mejor que no me provoque En esto yo soy papa ustedes no valen nada Les enseño a mejorar tienen voto regular Mi nivel esta muy alto hace mucho pegue el salto Pa la mierda estoy harto aquí con esto así te parto Tu me gustas y eso me asusta Soy el parcero vengo del ghetto y vine a romper Tu me gustas y eso me asusta Y apenas te veo pierdo el control voy a enloquecer Tu me gustas y eso me asusta Y yo no lo creo que tu y yo nos vamos a comer Y yo no lo creo que tu y yo nos vamos a comer